Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas que vienen de GoArbit en sus antiguas versiones y ahora están en MegaMaker. Como siempre la expectativa de qué pasará con este sistema. En esta ocasión vamos a presentar lo último que sabemos oficialmente por la compañía y el CEO Roger Díaz sobre lo que es la solución. Así que en este momento de suscribirte al canal, dejándome tu like, vamos a analizar el siguiente contenido que va a ser reproducido en breve y como siempre los comentarios al final. ¿Ya paró la venta de humo o si por lo tanto siguen vendiendo el sueño? Vamos allá. Muy contento porque sé que hoy entregamos al mundo. Hoy oficialmente podemos decir que traemos una solución no solamente completa, pero innovadora. Cuando presentamos MegaMaker al mercado internacional hace prácticamente seis meses, nosotros no creamos o copiamos algo que existiera en el mercado. Decidimos ir por un camino más difícil que es diseñar un protocolo de ser utilizando todo el conocimiento de todo el equipo que tenemos, de profesionales, de especialistas y traer de verdad una oportunidad única. Crear una nueva economía, dar esa oportunidad de que los participantes, la comunidad pudieran ascender con el crecimiento de la economía. Y lo hemos logrado porque al final de cuentas crear algo de cero, completamente nuevo. Hay toda una curva de aprendizaje para todos y hemos visto la interacción, la cantidad de usuarios y de personas que se han sumado a la visión, al proyecto. Y yo puedo decir que MegaMaker es un éxito absoluto, absoluto, en todos los sentidos, en términos de números, comunidad, activo. Y claro que los seis primeros meses no se enseñó mucho, tuvimos muchos desafíos. Y al ser un DAO, al no tener la autonomía de gestionar una serie de parámetros, porque al publicar los contratos ya no tenemos el acceso más, tuvimos que en conjunto a la comunidad trabajar para resolver diferentes desafíos que tuvimos, ¿no? Tuvimos la pared, el coste de transacciones, o sea, hubo un implemento de acciones en conjunto, en comunidad, que nos unió y nos permitió conseguir llegar a diferentes resultados. Y claro que después de esa primera etapa, de los tres primeros meses, tuvimos conversaciones con la mayor parte de los makers. Y todos nos relataron que el proyecto es un éxito, pero que podría mejorar en diferentes puntos y eso haría con que el negocio, con que la economía traccionara de una forma muchísimo más rápida y bastante más ascendiente. Hemos escuchado a todos y les agradezco a absolutamente todos por los feedbacks, por los puntos importantes, porque gracias a esa dedicación de analizar, de pensar y de dar ideas, conseguimos unir todas las ideas y junto con el equipo de desarrollo encontrar una solución y traerla al mercado, traerla al mundo y permitir que todos que forman parte de la comunidad se beneficien de eso, ¿no? El lanzamiento del protocolo FLIP, señores, para nosotros es más que solo un lanzamiento. Marca, literalmente, en mi punto de vista, la etapa más importante del proyecto. ¿Por qué? Los primeros seis meses que hemos tenido, yo considero que fue de puro aprendizaje para absolutamente todos. La curva de conocimiento que ha tenido la comunidad ha sido grande. O sea, miles de personas han aprendido a trabajar con diferentes tokens, han aprendido a trabajar con blockchain, han aprendido a trabajar con un contrato, con contratos inteligentes y contratos DAO. Entonces, toda esa base de conocimiento que se ha logrado por parte de miles de personas durante seis meses, hoy nos permite presentar a vosotros una solución que les va a permitir crecer a una velocidad muchísimo mayor comparada a la que han tenido en los primeros seis meses, porque ya hay una gran cantidad de personas que tienen el conocimiento necesario. Cuando nosotros presentamos Megamaker por primera vez, era una novedad, era algo muy nuevo para todos. Poquísimas personas conseguían entender y explicar Megamaker. Hoy son miles de personas que consiguen entender Megamaker y consiguen explicar Megamaker. Entonces, hay una diferencia muy grande. Han sido seis meses de mucho trabajo y de aprendizaje para absolutamente todos. traer ahora el protocolo FLIP, que es una innovación, es traerlo en un lenguaje que todos entienden. Son miles de personas que van a conseguir entender y ver la diferencia y sacarle un partido y un provecho, yo diría, sin precedentes. Así que, hoy me siento muy cómodo. Es como sacarme un piano de las espaldas, porque sé que estoy comunicándome con una comunidad en este momento que ha conseguido lograr tener un nivel mínimo y necesario de conocimiento y entregarles el protocolo FLIP ahora a todos, en mi punto de vista, es una gran oportunidad para absolutamente todos. Y no podría dejar de ser especial el momento que estamos viviendo. O sea, hemos arrancado un 2024 con aprobación de ETF. Los próximos 36 meses que viene por delante para el mundo cripto es realmente tres años que tenemos de pura ascensión, de una validación global y de una inclusión en la economía global para la economía cripto. Bueno, y otra vez, dice que nosotros nos hemos saltado a las presentaciones de los líderes, además por ser ya un sistema demasiado extenso y también la lambonería que tiene alabando tanto el sistema nuevo que se viene y también ha sido Roger Díaz cuando realmente deberían hacerlo si es que devuelve el dinero que tiene de la antigua compañía, como ya sabemos, un antiguo trabajador. Digo que estamos en 36 minutos y realmente no habían dicho absolutamente nada, no aparecía alcivo por ningún lado y ninguna información relevante del ecosistema. Y Roger dice que se encuentra muy emocionado por entregar al fin una solución y que se quita un peso de los hombros porque después de tanto trabajo y una esfera tan larga, porque realmente ha sido una esfera gigantesca, puede presentar una solución. Y él dice que no copia algo que ya existía, como los otros niveles, que dan un rodillario, que dan un porcentaje mensual, semanal y diario, sino que es simplemente un ecosistema totalmente diferente que opta por desarrollar un sistema desde cero. Han visto la interacción de todas las personas que se han sumado y han compartido supuestamente esta visión que tienen ellos y también todos y cada una de las personas que quieren hacer parte como desarrollador de este ecosistema haciendo el trabajo de red. Pues que yo me preguntaría algo, si realmente es la forma más conveniente de informarle a las personas sobre lo que está pasando y decir que realmente no hay una solución como tal. Y siempre es excusándose con este temita de que el Maker X, como era un sistema tan lento para hacer contribuciones, para hacer los swaps, para digamos todo el ecosistema y que como era un sistema de contrato inteligente, no se podía intervenir nada. Por eso ya viene la nueva solución que es el protocolo Flip. Así que no hay intervención y, para mi opinión, esto no es una solución. Es un proyecto nuevo que promete una restitución de saldos, en este caso los saldos de GoFintech y que le prometía una solución a las personas con tal de hacer parte del mismo. Le puse una contribución a todas y cada una de las personas 10 dólares mínimo en Maker X para que a día de hoy vengan unos líderes diciendo tiene dos opciones, o esperar a que el Maker X suba, que lo vemos lo más poco probable de la vida, o hacer otra contribución en Maker X para apuntar esto también y que pueda obtener otra vez los beneficios. No hay que poner más dinero según estos líderes, pero ya vemos que sí. Y supongamos pues que esto funciona y que tiene la liquidez suficiente para solucionarlo a las personas. Es una solución en la cual tienes que pagar y con el mismo dinero que tú contribuyes o las nuevas personas que entren, te van a pagar a ti. Entonces, si GoArbi tiene una deuda de 500 millones de dólares y esta es la solución para restituir todos esos saldos, ni siquiera pueden ofrecer dinero de lo que se robaron, sino que simplemente quieran esperar o al menos es la expectativa que tienen para promover este producto y hacer que las personas puedan contribuir esa cantidad necesaria y así restituir los saldos, lo cual realmente tomaría demasiado tiempo y que a vista de hoy parecería casi imposible. Así que solución por ningún lado. En este momento ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios ¿Tú qué piensas? ¿Acaso realmente podría ser una solución como tal? ¿O si simplemente ya se acabó el juego y ya se les cayó la mentira definitivamente? Porque supuestamente el Maker X no se podía intervenir y vean cómo le sacaron la liquidez para hacerlo caer al suelo. Así que hasta la próxima, se siguen informando. ¡Gracias!